Música En todas las noches, en todas las noches, señor ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Música Música Que los que esperan no cuenten las horas, que los que matan se mueran de miedo, que el fin del mundo te pille bailando, que el escenario me teña las ganas, que nunca sepas, ni cómo ni cuándo, ni viento volando, ni ayer ni mañana. Música Que es el último jalón, que las verdades no tengan complejos, que las mentiras parezcan que no te den la razón los espejos, que te aproveche mirar lo que miras, que no se ocupe de ti el desamparo, que cada cena sea tu última cena, que ser valiente no salga tan caro, que ser cobarde no valga la pena, que no te compren por menos de nada, que no te venga amor sin espinas, que no te duerman con cuentos de hadas, que no te cierre el bar de la esquina, que el corazón no se pase de moda, que los otoños te doren la piel, que cada noche sea noche de boda, que no se ponga la luna de miel, que todas las noches sean noches de boda, que todas las lunas sean ricas de miel. Música No sé dónde poner mis ojos, si no en tu cuerpo, y por eso no miro al mundo si no estás tú, Música Si mi voz no te dice nada, fíjate en ellos Y verás que mi corazón carga una cruz Si mi voz, si mi voz no te dice nada, fíjate en ellos Música 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 Música